Bueno, el primer día ha sido realmente, ha superado las expectativas, Eduardo, porque hoy hemos tenido un día en el que ya solo en las primeras horas más de 5.000 personas ingresaron a hacer este test. Incluso tuvimos que ampliar nuestro ancho de banda porque la demanda era tal que veíamos que el sitio corría riesgo de caerse, literalmente. Bueno, la verdad que ha sido un día fantástico en ese sentido, pero lo que quiero destacar y lo más importante, en RPP estamos siempre trabajando y tenemos esta consigna ya internalizada, el poder está en tus manos, el poder del elector, el poder del ciudadano con su voto es fundamental. Y eso pasa por estar bien informado. Y eso pasa por estar bien informado y por eso es que RPP, junto con IDEA Internacional, pusimos en marcha este proyecto de GPS electoral. Claro, hoy cuando salimos en auto, ¿qué hacemos para llegar y evitar el tránsito? Ponemos un GPS que nos ayude a evitarlo, que nos ayude a orientarnos mejor. Bueno, el GPS electoral lo que apunta esencialmente, Eduardo, es que la gente pueda ver qué nivel de afinidad tiene lo que uno como ciudadano espera de un candidato presidencial. Y estas 22 preguntas te van a ayudar a que a lo mejor estás pensando en ese candidato que te gusta cómo sonríe, que te gusta lo que dice. Pero en este GPS lo que hicimos fue algo muy interesante. Se le preguntó a todos los candidatos presidenciales por estos temas centrales. Pueden ser pasar por la Unión Civil, el rol del Estado en la educación, si las Fuerzas Armadas deben salir a patrullar las calles. El tema de seguridad que es tan importante. Exactamente, los temas que nos interesan a los que vivimos en Perú, los peruanos y los que no somos peruanos también, que nos interesan. Bueno, cuando uno hace este test, cuando termina, lo que se encuentra es con qué porcentaje de coincidencias tienen mis respuestas con las propuestas de cada candidato. Al final de llenar el test se da esa respuesta, la afinidad. Exactamente, la afinidad que es que a lo mejor estás pensando en ese candidato que sonríe muy bien, pero luego que sus propuestas no tienen nada que ver con lo que tú esperas de ese candidato. Y esto creo que hoy y en los próximos días vamos a tener a mucha gente visitándolo porque creo que realmente nos va a, nos revela en gran medida qué dicen los candidatos. Porque una cosa es hacer la entrevista, la nota, la promesa en el meeting. Otra cosa muy distinta es cuando este trabajo, nos sentamos con cada uno, junto con la gente de IDEA y se les preguntó a los candidatos específicamente por estos temas, para que dijeran, ¿usted qué hará con esto? Y eso es lo que hoy refleja el GPS electoral y te va a permitir orientarte para saber si ese voto que a lo mejor ya tienes decidido, si va en la línea de lo que esperas y si no lo tienes decidido, a lo mejor te puede ayudar a encontrar el candidato. Muy bien, ahí lo tienen ustedes.